¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí con Tenis 6 para todos vosotros de nuevo en esta maravillosa aventura. ¿Algunos de vosotros o una cosita guapa me preguntó solo por casualidad porque estaba enganchada con esta historia? Yo lo entiendo, también lo estoy, honestamente me voy a sentir sad cuando no pueda más con Tenis 6. Pero con todos, pero en su momento llegará, todos estos juegos al fin y al cabo se están desarrollando. Es solo cuestión de tiempo. Y sé que al menos Jun ya he comprobado definitivamente, tiene hasta el día 14 por ahora en esta actualización. El pobre Kei-kun solo tiene un día menos que Jun que son 13 y Soichi por ahora es el que tiene más cantidad de días que es hasta el día 16. ¡That's fucking insane! Bueno, lo aprecio, se aprecia. Que conste que esto me basó por las anotaciones del creador con respecto a sus actualizaciones, cualquier cosa nueva y demás, pues obvio. Que se sepa, lo agradezco. Pero vamos a empezar con esta aventura que si recordáis ya tuvimos nuestra cita con Jun. Fue bastante maravillosa, me alegro que al final resultase muy bien. Y ahora pues estamos comenzando este día 11 ya temprano por la mañanita y saliendo con Jun y Kei-kun al parecer. Y ya acabamos de salir de la clase de Kei-kun. Y a ver ahora qué es lo que nos espera. A la vez que salimos de la clase, un zorro nos ve yéndonos y corre hacia nosotros con una gran sonrisa en su rostro. ¿Cómo no? ¡Ah, Matsu-kun! Justo a quien quería ver. ¡Oh, no! Y buenos días a vosotros dos también. Oh, buenos días, Kitsune- ...Kitsune-gawa-san. Hola, Kitsune-gawa-san. Bah, ya realmente pensaba que estaba viendo cosas cuando vi a Jun-kun caminar de la clase hace media hora. Pero entonces cuando entraste también, Matsu-kun, no podía creer a mis ojos. Solo llegamos un poco temprano hoy, eso es todo ¿Por qué todos siguen encajándose en eso? Bueno, es que es raro Es mucho más de lo que dijo Jun No te acostumbres a ello La encargada de clase ríe, su voz es llevada ligeramente a través del aire Bueno, realmente no importa, ¿dijiste que querías verme? Oh sí, estaba trabajando en los planes para nuestro evento de clase En el festival escolar de este año Oh, a ver, algo así ¿Ya? ¿No es el festival en noviembre? Es cierto que la mayoría de las escuelas lo hacen en noviembre Pero la nuestra lo conlleva al final de mayo Lo cual sigue siendo un poco... Lo cual sigue estando... Aún sigue quedando un mes ¿Por qué ya estás trabajando en ello? Bueno, porque imagino que esas weas de festivales se van organizando muchísimo antes Pues por la música, lo que contratar a lo que sea No podemos esperar mucho de poner un buen evento Si no tomamos tiempo para prepararlo, ¿no es así? Como dije Yap Pero ni siquiera hemos votado qué es lo que vamos a hacer aún Eso ya corresponderá a cada uno, imagino, de las clases Y luego las cosas... El resto de las cosas en sí ya van aparte ¿Vosotros chicos no lo habéis hecho? Nuestra clase tuvo su votación justo la última semana ¿En serio? ¿Por qué votasteis en hacer? Un evento llamado Cena a través del globo Básicamente vamos a abrir un restaurante Que sirva comida tradicional de todas partes del mundo ¡Uuuu! ¡RICO! Obviamente esto es toda la paella para los españoles ¿Verdad? Porque como no esté voy a zurrar a alguien ¡Con el salchichón! ¡Oh! La pata de jamón ¡Ay! Que vienen las navidades y una patita de jamón apete... ¿Diuca? ¡Oh! Eso suena muy interesante Para ser honesta, mi idea era también relacionada a la comida O sea, es que... La comida Donde esté... ¿Oh? ¿Tú tienes una idea ya? Ella ríe, mirándome como si estuviera diciendo Bueno... ¡DUAAA! Por supuesto que la tengo, tonto Esto es por lo que quería verte Escuché que tú eres muy bueno cocinando Lo intento ¿Por qué no vas a...? Tú no vas a pedirme que cocine para nuestro evento ¿No es así? Oh no, no hay necesidad Si mi idea... Se deja llevar Estoy más que cómoda de hacer la comida yo misma Pero quería que tú Probases la prueba por mí ¡Eeeeh! Tengo malas experiencias con este tipo de cosas Así que ¿Qué tal si paso? Por supuesto, vosotros dos sois bienvenidos de uniros también ¿Cuántos más mejor? ¿El sabio Nezumiro sería un buen probador para el gusto? ¿No sería un mejor buen probador del gusto que nosotros? Él es un verdadero adicto a la comida y todo Oh bueno, la última vez que intenté hacer que él probase una prueba Algo que él terminó comiendo Algo de que él terminó comiendo toda la comida que... Que hice Y no dejó nada de... No dejó nada para otros que lo probasen Así que preferiría pasar de él Oh... Eso suena como Jinja Ah, es el ratón Ni siquiera le conozco tan bien Ni puedo decir que suena como él Sí, bueno Esto fue hace dos años Así que le perdono por no saber... Por no saber esto por el momento Sí, no hay preocupaciones Seguro Solo íbamos a matar el tiempo charlando de cualquier manera Así que no tengo razón para no unirme Yo también Me gusta probar las pruebas Bueno, supongo que no tengo nada mejor que hacer Si tú me tendrás Incluso a pesar de que soy de otro año totalmente Entonces seguro estoy dentro Maravilloso Ya tengo la mayoría de ello preparado Venid conmigo hacia la sala del club de cocina Uh... A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a probarles las ricuras Hacía lo perfectamente honesto Ni siquiera sabía que nuestra escuela tenía un club de cocina Ni yo que no conozco el juego, ya ves Resultó ser un edificio separado de uno que atesora nuestras clases Y la mayoría de los clubs Dadme un segundo para terminar preparándolo Y os daré, chicos, todos los platos de prueba de hoy Vale Ella rápidamente empieza trabajando alrededor de múltiples puntos Múltiples tazas, platos y otros utensilios de cocina La cocina tiene muchos olores diferentes deslizándose a través del aire Que no puedo ni siquiera decir que es que No tengo ni... No tengo que decir Ni siquiera sabía que esta escuela tenía un club de cocina Estoy un poco sorprendido Por supuesto que tiene un club de cocina Cada escuela tiene uno Oh, oh, esa sí Bueno, no te luzcas Que tú tampoco ni siquiera sabías que había un club de cocina, eh Motsun, ni siquiera lo intentes Puedo decir por la mirada en tu rostro Que tú no tenías idea tampoco Oh, Keikun me caló ¿Qué? ¿Él no lo sabía? Pillado, ¿eh? ¿Y tú de hecho trataste de darme una lección sobre ello? Motsun, eres cruel Sorry Realmente no llamaría eso... Un regaño Él estaba solo buscando por una oportunidad para lucirse Keisuke, cállate Ey, tú trajiste esto tú solo Oh, vaya ¿Sucede algo aquí? Junkun parece bastante molesto No, no es... No es nada Motsun solo está haciendo el mismo No estoy seguro si debería estar ofendido por eso o no Regresemos a los asuntos en mano ¿Has terminado preparándolo, Kitsune Gawasan? Oh, sí Solo ne... ¿Qué es eso? Lo siento, mi teléfono está sonando Disculpadme un segundo ¿Hola? ¿Y ahora quién me interrumpe? ¡Navi, what the fuck is wrong with you? Mots, soy yo Ah, ah, hello Hello, moto Ah, soy Itzy ¿Has terminado con tus cosas ya? Yep Corrí tan rápido como pude Tan rápido como pude ¿Dónde estás ahora mismo? Oh, estoy en la sala del club de cocina ¿El club de cocina? ¿Por qué? La encargada de clase nos pidió Probar algunas pruebas de algunas cosas Para la idea que ella está teniendo Para el festival escolar Oh, eso suena interesante Estoy dentro Espera, pero yo You fucking disgrace Ni siquiera Él colgó el teléfono en medio de su frase Completamente me cortó Fuck you Ah ¿Ocurre algo? Bueno Tú no sucedería que tienes suficiente para una persona más ¿No es así? ¿Urata va a venir? Sí Él colgó el teléfono en mi cara Realmente suena como Realmente no suena como Soichi-san ¿Colgar el teléfono en la cara de alguien? Nah, eso es totalmente algo típico de él Él solo no tiene ni idea Oh, no lo sabía Bueno En lo que consta no me importa que él se una a nosotros De hecho, debería ser incluso mejor Solo promete no dejarle acercarse a los utensilios de cocina Si él decide cocinar algo para nosotros Tengo miedo de que él no podría dejar esta sala De que no podríamos salir de esta sala con vida ¡Oh! Nunca lo había pensado Ahora estoy asustada de algún modo Oh, no te preocupes Estoy bien advertida de sus... Gencias Realmente espero que nunca de hecho vaya a saborear uno de sus... De sus connotaciones Realmente desearía que nunca hubiese probado una de ellas Ok Lamento tu dolor Vale Eso es suficiente para una conversación deprimente por ahora Pasamos los siguientes cinco minutos jugando y esperando por Soichi para que llegase Y por fin yo Siento que me tomaste tanto Él entra tranquilamente, casi cerrando la puerta detrás de él Buenos días, soy Ichikun Buenos días, Ayako-chan Oh, Yun-kun Ahora eso es una sorpresa No esperaba verte aquí tan temprano ¿Por qué todos siguen diciendo eso? ¿Por qué es cierto? Buenos días a ti también, Soichi-kun Ayako ríe de alguna manera divertida por la molestia de Yun Urata Urushihara Ambos asienten el uno al otro Conociendo la presencia de ambos Así que... ¿En qué estáis trabajando aquí, chicos? Como dije, la encargada de clase quiere que hagamos una prueba de sabor por ella Ella suspira, recostándose hacia mí con una mirada gruñona en su rostro ¿Qué? Honestamente, Mats-kun ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames por mi nombre? Oh, oh Sigo olvidándome sobre eso Honestamente, esto sucede casi cada día Reacciona ya Lo siento Bueno, no importa Lo que él dijo es correcto, Soichi-kun Quiero que vosotros, chicos, hagáis algunas pruebas de sabor por mí Ya tengo los platos preparados Solo estaba esperando por que llegases Eso es genial Probémoslos Al menos alguien está emocionado Por supuesto que estoy emocionado Es comida Siempre estoy emocionado por comida Of course Eso es el estilo McQueen No me hagas copi No Y esto es por lo que tú eres el comedor menos exquisito de nuestro grupo Yo comeré casi cualquier cosa mientras sea de hecho comestible ¿Really? Toma una botella No sé, es comestible, ¿no? Supongo que esto quiere decir que en algo de nivel subconsciente Él está advertido de que la comida que él hace no es comestible Bueno, espero que a vosotros os gustara, chicos Entonces, aquí está el primer plato Ella nos muestra cuatro platos delante de nosotros Todos ellos endulzados hermosamente con un... ¿Es esto un walnut? Walnut, walnut, walnut ¿Qué clase de comida es exactamente esto? Walnut, o sea, w-a-l-n-u-t No logro captar ahora mismo O sea, es la primera vez que lo oigo de hecho No lo había escuchado nunca en mi fucking vida Pero eso se puede solucionar ahora en un momento No me presionen A ver Oh, espera Puse mal el traductor Ok, ya Vale, lo lamento Walnut ¿Qué es? Nuez No creo que es... ¿Es alguna clase de nuez? Por eso se quedan con la cara de en plan ¿Estás mierda de mierda? ¿Una nuez? Ahora me pone tal cual walnut Oh, porque... Oh, que... Sí, nuez What the fuck is this shit? Sí, honestamente me dice que es una nuez ¿Será algún tipo de nuez así? O sea, ¿una simple fucking nuez? ¿Es esto una nuez? No parece como una nuez Es... Pegajosa y asquerosa What? Ciertamente se ve un poco raro Eso de seguro Tal vez sea más bien como un tipo de pastel de nueces o algo así Es que... I'm really serious Es realmente lo que me pone No, el cat también me dice algo así Just saying Ayako san ríe Su boca se está abriendo con una gran sonrisa feliz Oh, solo confía en mí en esto Me aseguré... Me aseguro de que sepa... Me aseguré de que... De saborear todo antes de servirlo Así que sé que está delicioso Si lo has probado ¿Para qué nos estás poniendo a prueba a nosotros? Sí, si tú lo dices Oh, Dios mío Por favor, no dejes que esto sea una repetición de la experiencia de Urata Cosa buena que Soichi no escuchó eso De otra manera él empezaría a discutir Bueno, yo... Supongo que puedo darle un intento A la de tres Todos asintieron Ok Uno Dos Tres Nosotros cuatro apuñalamos nuestras... Nuestras bolas pegajosas de carne De carne marrón, ¿verdad? ¿El resultado es carne? ¿What? Cortando un pedazo y rápidamente colocándolo en nuestras bocas Antes de que tuviésemos tiempo de cambiar de idea Es... Es como este... ¿Cómo decirlo? Squishy Lo cual es como este... Blando Blandecillo Cuando lo muerdes ¿Qué demonios es? ¿Yun? ¿Qué ocurre? Chicos, ¿por qué esas caras? Esto... ¿Bien? Esto... Esto está delicioso La apariencia nunca lo es todo en la comida Sí, sí, no esperaba eso Es un poco tentador y... Y picante Es... No es realmente ardiente Pero realmente tiene muchas especias en ello Maldita sea Tengo que admitir que esto está delicioso también Sí, no puedo mentir Esta cosa está genial Lo cual, por supuesto, solo me asusta más ¿Qué es esto exactamente? Me doy de cuenta ahora de que nunca nos lo has contado, de hecho Ella se ríe ¿Qué coño es? Oh, sí, eso es cierto Lo que vosotros chicos acabáis de comer Fue... Lo que vosotros chicos habéis acabado de comer Fue cerebro de cerdo hervido Marideado con salsa de soja Jugo de yuzu Sake Y verdad ¿Qué vas a decir que me acabo de comer un fucking cerebro? Chicos Acabo de comer el cerebro de un animal Fascinante Tenía miedo de que sería algo como eso Esto definitivamente se sintió como alguna clase de órgano animal ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh, pobre Jun! Jun se arrodillía cerca de la basura De la lata de basura Abrazándola cerca de su cuerpo Y derramándolo todo en ello repetidamente ¡Oh, Jun! Oh, vamos, Jun-kun Tú lo dijiste tú mismo Que estaba delicioso ¡Es asqueroso! ¡Oh, Dios! ¡Necesito agua! ¡Necesito lavarlo fuera de mi boca! ¿Realmente importa lo que fuera mientras estuviese bueno? ¡Por supuesto que importa! La verdadera pregunta es ¿Qué pasa contigo? ¡Oh! De esta manera tú vas a herir mis sentimientos La gran sonrisa en su rostro me dice que Ella no lo quiere decir en serio Ayakuchan Mientras mi repulsión por esto No alcanza el mismo nivel que el de Jun-kun Habría apreciado ser advertido de antemano Lo mismo aquí Quiero decir No te equivoques conmigo La gente rica come cosas asquerosas como esto todo el tiempo Así que he sido forzado a probar esta clase de cosas de vez en cuando ¿Really? Pero eso sigue sin querer decir que lo disfrute Lo mismo pasa con este... ¿No era el caviar? Que técnicamente son huevos de... De pescado y ese tipo de cosas O de tiburón y esas hueas Técnicamente es eso el caviar I don't fucking understand Y se supone que es una comida típica de ricachones que les encanta Y yo como... Vale, vale Lo siento por no haberoslo contado chicos de antemano Solo tenía miedo de que no podríais probarlo si lo sabíais Ayakuchan Con todo el debido respeto ¿Qué demonios? ¿Qué clase de idea estabas intentando mostrar en nuestro evento de clase en el festival de la escuela? Ella sonríe ampliamente mirando increíblemente orgullosa de ella misma Quiero hacer un puesto llamado comidas raras que tú nunca habrías sabido que son deliciosas Creo que la única cosa que es rara aquí es tu cabeza No, la comida es definitivamente lo más raro ¿Tú has terminado soltándolo todo? Tosí mucho de intentar sacar todos esos pedazos atascados en mi boca que tengo ganas de vomitar Así que paré Tú eres el que va a terminar poniéndote enfermo si tú abusas de tu garganta tanto Mensaje recibido, pararé por ahora La mirada de la encargada de clase se suaviza un poco cuando ella ve cuán olido está Jun Lo siento, Jun-kun Realmente debería haberte lo contado de antemano Pensaba que una vez que lo probases y vieses lo bueno que estaba A ti no te importaría saber lo que era en primer lugar Es... está bien Se terminará, creo Supongo que vosotros chicos no estáis dispuestos a seguir probando las cosas por mí ahora, ¿cierto? Bueno, no mentiré, estaba bastante bueno Y realmente no me importa eso tanto Como dije, no soy un comedor quisquilloso Sí, mientras tú nos cuentes que es de antemano estoy bien De esa manera puedo al menos elegir si quiero probarlo o no Vale, me aseguraré de advertiros en primer lugar chicos ¿Y qué hay de vosotros dos? Ella mira hacia Jun y hacia mí Quienes seguimos permaneciendo cerca el uno y el otro Realmente no me importa, me gustó la comida y ya he tomado algunas cosas raras para comer antes Así que realmente no me asquea tanto Ella entonces se da la vuelta para mirar a Jun con ojos llenos de expectación Todos seguimos el encaje mirándole y esperando por escuchar su respuesta Maldita sea, presión Vale, comeré ¡Yay! ¡Muchas gracias! Ella se pone tan emocionada que ella inmediatamente salta hacia Jun abrazándole Mal tanto, mal toque Ella se aleja de él aún sonriendo Oh, lo siento, me dejé llevar un poco ahí Está bien, solo no lo hagas fuera de ninguna parte, tú me atrapaste por sorpresa Pero en serio, mal toque ¿Qué eres? ¿Un estudiante de quinto grado? ¡Cállate! Es lo que mis padres me enseñaron a decir cuando alguien te toca sin tu permiso Eso es raro, tú nunca hiciste esto antes y estoy seguro de que todos te hemos tocado hacia un punto u otro Ninguno de vosotros literalmente ha saltado hacia mí Entré en pánico Lo siento, trataré de controlarme Está bien, mientras tú me lo digas de antemano no me importa ser abrazado Así que, ¿qué hay en siguiente lugar? A ver, ¿qué cosas raras hay más? Oh, cierto Como si ella hubiese acabado de recordar Que ella se suponía que debía darnos para probar algo de comida Ella se hunde de nuevo detrás del mostrador para coger otra bandeja Ella cómodamente coloca en la comida Y la desprende delante de nosotros ¿Es esto? ¿Una galleta con pasta de carne? Huele estrazado aún así Casi... Spoileado Oh Dios, ¿es esto lo que creo que es? Los ojos de la encargada de clase se iluminan cuando ella escucha las palabras de Keisuke y ella se recuesta Curiosamente esperando a escuchar sus pensamientos Todos seguimos el encaje esperando porque él revele que clase de... El pensión nos ha caído sobre nosotros Esto... Esto es paté de Surtromic ¿No es así? ¿Qué es exactamente el paté Surtromic o como se diga esa wea? ¡Oh no! ¡Esas cosas no! S... Suming... Surtromic Y sí, buen trabajo Kei-kun No hay manera de que vaya a comer eso Una vez vi un fucking vídeo de cómo hacían los patés de pato y ese tipo de cosas Desde entonces en mi vida decidí nunca volver a comer algo así Me da esta repulsión volver a pensar en eso ¿Os importa iluminarnos? ¿Qué es el su... esta cosa? Es... básicamente... Wait a second porque... No, I don't believe it, isn't it? Isn't it... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor No No ¿En serio? No Pescado podrido enlatado No 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 está podrido, está fermentado I don't trust you, woman Huele a podrido Dios querido, ese olor es tan putrefacto y ácido que está haciendo a mis ojos saguarse ¿En serio? Pensaba que me desharía del... Que me desharía del olor cuando preparase el paté Supongo que los huskies tienen mejores narices Ay... Recogí la lata y tomo una olisqueada de ella Dejo caer la cosa de nuevo en el plato Oh, Dios, tienes razón, esta cosa apesta Supongo que esta es una situación donde puedo estar alegre de que no hubiese nacido con una buena nariz particularmente Lo mismo aquí, no tengo un buen sentido del olfato, incluso para un tigre Sí, bueno, Mats tampoco lo tiene, incluso él fue capaz de oler esta cosa Pero what the fuck is your problem? Sí, pero él es un perro Eso es un... Eso es muy buen punto, de hecho, honestamente Es un fucking perro Entonces es como... God damn it, Navi, ahora se quiso poner rebelde Lo más probable es que no tengas datos, amor, ya te lo voy a advertir Sorry Navi se quiso poner rebelde Eso es especificista Es cierto, pero especificista Just saying Vamos, chicos, solo probadlo Lo mezclé con muchas especias y hierbas Sin mencionar algunos vegetales que desprendí para mezclarlo Ay, Soichi agarra la lata Urgándose a la vez que él lo trae cerca de su rostro Este olor es tan malo Pero vale, le daré un intento Él cierra sus ojos y coloca toda la cosa en su boca Masticándola realmente rápido Holy shit ¿Estás loco? Todos permanecemos ahí Mirándole con la mandíbula abierta El rostro de Soichi comienza a relajarse Él terminó masticando y traga su comida Bueno No quiero sonar exquisitamente culinario Pero ¿Qué sabes tú sobre eso? Cállate God damn it, Nami Voy a tener que ser una típica wea de siempre Porque no está reaccionando con los datos y ese tipo de cosas Amigables como de lo usual Ya veo Ay, God damn it Pero sí, está bueno Definitivamente no sabe nada Como lo que huele Lo suficientemente extraño ¿Really? ¿En serio? Porque tengo un duro rato imaginando eso estar bueno Oh, eso me hiere profundamente, Yunkun No, no siento La encargada de clase se ríe Oh, no te preocupes por ello Solo estaba bromeando Aún así, ¿por qué no le dais vosotros tres un intento? Eh, ¿podría pasar? Please Sigue siendo algo Sigue habiendo algo de lo que estoy preocupado aún así ¿Qué es? Bueno, recientemente abrí Una lata de Sortromi Una lata abierta recientemente de Sortromi Se has dicho que tiene Uno de los olores Uno de los mayores olores putrefactos en el mundo Are you fucking kidding me? Y aún así Esta cocina huele bastante bien Dudo de que tú habrías sido capaz de deshacerte del olor tan rápidamente Así que ¿Qué hiciste? Now Ahora estoy asustada Navi por fin reaccionó Pero ahora estoy fucking asustada Oh, eso El olor era bastante fuerte Eso de seguro Pero desde que estaba sirviéndolo como un paté Decidí prepararlo en casa Y solo guarnizarlo en el plato aquí Oh Tú lo preparaste En tu casa Tengo miedo ¿Qué pasa? Sí Justo la última noche Mis padres me gritaron Por una hora Por la causa de ello El olor sigue estando Permaneciendo en la cocina Mi madre lo lanzó lejos La copa de la salsa Que usé para prepararlo Puedo totalmente imaginar Cómo sus padres debieron de haber reaccionado Y considerando lo fuerte que esta cosa Lo fuerte que esta cosa Es solo oliéndolo un poco Imaginando que su nariz Imaginar eso hace que su nariz Huele a justo ahora ¿Aquí la frase está algo mal formada? ¿Debo decir? ¿Qué estás haciendo? Ya lo veo ¡Ay no! ¡No lo hagas! Que ya te voy a hablar de datos Que ya reaccionó a Nabi ¡Pero calma! Sí, pero ahora yo voy a comprar comida ¿Ah, ya? Sí Ok 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 De hecho parece como que Están haciéndolo todos nosotros cuatro De todas maneras Adelante y probadlo ¡No quiero! Jun, Keisuke y yo Intercambiamos miradas sospechosas El uno con el otro Keisuke asiente hacia nosotros Y alcanza su mano para su plato Como si eso le hubiese dado El suficiente coraje Jun le sigue Decido probarlo también Si solo no sería el único Solende Jun estaba en lo cierto Esto es mucha tensión Todos lo deslizamos a nuestras bocas al mismo tiempo Esto Esto es pasable No estoy seguro de que llegaría tan lejos como para llamarlo bueno No es algo con lo que saldría para comerlo de nuevo Pero definitivamente no es malo tampoco Sí, estoy de acuerdo El gusto de alguna manera se desliza en mi boca aún así Al menos no es rancio Es de hecho bastante bueno ¿Veis? Sabía que os gustaría La encargada de clase se ve increíblemente complacida De que no teníamos de hecho nada malo que decir sobre ello ¿Así que estáis preparados chicos para el siguiente plato? Espera ¿Hay más? Por supuesto que hay más Sigo teniendo ocho platos más para que vosotros probéis Esto se supone que es la comida para un entero evento Oh dios mío Vamos a estar atascados aquí comiendo comida terrible por la siguiente hora ¿No es así? Oh holy shit Oh bueno Me lo saltamos No quiero volver a comer comida horrible Me falta a mi amor Tráeme comida rica Tampoco te pases y ahorra un poco Wey Que no somos ricos No No somos ricos Maldita sea Bueno si tienes que hacerlo hazlo Vale Pero tampoco un gasto grande Te vigilo Just saying Me acosté medio muerto en lo alto de mi pupitre Vagamente esperando por que el final llegase Y liberarme de este tormento Ni siquiera tengo que mirarle para sentir la mirada de Jun concentrada En la parte trasera de mi cabeza Levanté mi cabeza desde la mesa y le miro directamente a los ojos ¿Sí? ¿Me necesitas para algo? Oh tú sigues con vida Bien ¿Es esto una broma? Quizá ¿Quién sabe? Yo me encantas Suspiro dejando mi cabeza caer de nuevo en el pupitre una vez más Tú te ves bastante fuera de todo Hoy fue exhausto ¿En serio? Pensaba que fue bastante normal No las clases en sí La clase estuvo bien Solo Todo Ah sí Lo elusivo a todo Agotándonos Arruinando nuestros días Prendiendo fuego a nuestros nemes Robando nuestros cables Y matando a nuestros hijos ¿Cómo se atreve él? No Te pases Solo estoy intentando animarte Tú estás haciendo una molesta pobre broma de ello Quizá tú eres el que está haciendo una pobre broma de ser animado ¿Vas a seguir con estos terribles intentos de desansearme hasta que me levante de mi pupitre? Oh bien Tú tienes el mensaje Tú entiendes el mensaje Vale, vale Ahí, me levanté ¿Estás feliz? Mucho Así que ¿Te vas a dirigir a la práctica ahora? Cierto, las prácticas Ya hasta me había olvidado de esa wea Supongo No ir No iría bien con mi No me iría bien con mi coach Si me saltase la práctica dos días antes del inicio del torneo prefectural Oh, ¿es este fin de semana ya? Tío, el tiempo se va rápido Supongo Resulta bastante cerca al final del año escolar Lo cual es bueno porque los deberes no son prácticamente pesados en este momento Bueno, supongo que ya sé lo que estaré haciendo este fin de semana ¿Plantar árboles de bananas en la granja de tu tío? No, idiota Voy a ir a animarte Y mi tío no tiene una granja Creo que esta es la primera cosa en la que tú alguna vez me has llamado idiota ¿Podrías esperar a... ¿Podría haber esperado que empezases clavando tus colmillos hacia mí más a menudo? Sí, sí Supongo que no siento la necesidad de esforzarme por ser abrumantemente educado contigo más Eso está bien ¡Me gusta! Quiero decir, no te equivoques conmigo No me gusta insultar a la gente o ser rudo con alguien Solo estoy diciendo que si tú lo haces o dices algo estúpido voy a llamarte a causa de ello Ah, sí, la verdadera marca de la amistad Como yo llamándole a mi mejor amigo Andy Puto feo, etcétera y más, etcétera Así que... ¡Bien! Estamos siendo verdaderos amigos ahora Es de alguna manera quizá De alguna forma insultar a tus amigos en cualquier momento que lo hacen algo estúpido Llamándoles nombres horribles tales como tonto o vago Ahora, ¿quién está siendo estúpido? ¡Cállate! ¡Merezco esto! Por cierto, si alguien más va a ir a... ¿Alguien más va a ir a animarte este fin de semana? ¿Tu familia quizá? Aki también tiene su propia competición para tomar parte Y mi madre va a estar ocupada con el trabajo este fin de semana ¿En serio? ¿Incluso en el fin de semana? Su trabajo es muy demandante Era la única manera para mantenernos ambos a mí y a Aki Realmente lamento escucharlo ¿Qué hay de Soichi-san, Mizoguchi-san y Urushihara-san? Mmm... Soichi definitivamente va a venir a verme Saya y Keisuke van a tomar parte en la misma competición Así que de alguna manera tienen que estar ahí Oh sí, eso es cierto Bueno, al menos tú no estarás solo Eso es bastante genial, ¿cierto? Está bien, nada en especial Estoy acostumbrado a ello hacia este punto Ji, tú podrías permanecer un poco más emocionado Eh, mis amigos van a venir Punto entendido ¿Sabes? Tú no tienes que actuar constantemente alegre todo el tiempo ¿Quién dice que estoy actuando? No lo sé, tú pareces estar intentándolo demasiado duro ¿En serio? Solo estoy intentando animarte Estoy bien, no necesito que estés animando Pero gracias por el gesto aún así Por supuesto Voy a dirigirme a la sala de música para practicar ¿Planeas en irte a la práctica temprano? ¿O puedo encontrarme contigo a la hora regular Que tu club para de practicar? A la hora regular está bien si quieres caminar a casa conmigo Vale, entonces te veré más tarde, Mads-san ¡Nos vemos! Jun sale fuera de la clase Dejándome permaneciendo solo Mirando hacia mi mochila Eh, la mayoría La mayor parte de todos ya se han dejado la clase Solo algunos cuantos Como yo mismo no se han ido de aquí La gente realmente se va rápido Eh, son cosas que tiene Y ahora momento de la práctica, imagino Las canchas están sorprendentemente vacías Para un jueves Hola martes Ahora no De hecho están demasiado vacías Más de la mitad de nuestros miembros están abstinentes ¿Eso no debería ser algo raro? ¿Dónde demonios es tanto? ¡Ey! ¡Aaah! ¿Qué demonios? ¡Hostia, Saya! ¿Qué pasa? Saya permanece ahí Mirándome como si estuviera loco ¡Jesús! ¡Cálmate! ¡Soy solo yo! No No camines hacia alguien De esa manera ¡Ey! No es mi culpa Traté de llamarte Pero tú no me escuchabas Oh, oh, ¿es así? Ella frunce el ceño Recostándose más cerca a mi rostro ¿Qué? ¿Saya? ¿Qué pasa? Tú te ves tan... ¡Bleh! Bueno, Jis, gracias Tú te ves encantadora hoy Ella agita su cabeza en negación No, no de esa manera Solo tu rostro se ve tan horrible Vale ¿Qué he hecho en algún momento hacia ti Para que tú de repente me insultes tanto? Ella gruñe acariciando el puente de su nariz Con las cejas fruncidas De nuevo no de esa manera Solo quiero decir que no te ves bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien Solo me estoy sintiendo un poco bajo el tiempo ¿Es por la competición de este fin de semana? Perceptiva como siempre No, como dije estoy bien Y aún así cuando tú dices estoy bien Me pongo tan triste que quiero... Que quiero irme En serio Tú eres un terrible mentiroso a veces Mira, estoy bien ¿Tú no estás sintiendo la presión? ¿Presión? ¿Qué presión? He sido el campeón indisputado de prefacturas en los pasados 5 años Creo que me las encargaré Lo sé ¿Todo más que razón para que tú estés bajo presión? ¿Qué? ¿Cómo es eso más razón? En parte entiendo su punto Max, en serio Para de intentar mentirme Tú y yo ambos sabemos Que no me vas a engañar Ella pone sus manos en su cadera Recostándose un poco hacia el lado Como si estuviese empatizando su punto Ser el campeón, por tanto Te pone bajo mucho estrés Porque todos estarán esperando que tú ganes de nuevo Y tienes miedo de que tú podrías perder No solo eso Cuenta el hecho de que tú has estado bajo Tú has estado actuando bastante más últimamente Y ¡Bum! Recipiente para el estrés Bueno No suena tan simple cuando tú lo dices Eso es porque es cierto Eso es porque tú estás loca Camino hacia donde el coach está en un intento de pasar de su conversación Pero Saya parece seguirme ¡Ugh! Tú siempre haces esto, ¿sabes? No te mataría abrirte un poco ¿Puedo solo practicar en paz? ¿En serio? ¿Qué le ocurre a Saya? Que yo sepa Max no tenía tanta presión Hasta que de repente empezó a hablar ella ¿Qué está sucediendo aquí? El coach nos sobreexcuchó En la última parte de nuestra conversación Después de excusar al jugador Con el que él estaba hablando Y gira su atención hacia nosotros Lo juro Su figura es tan imponente Y exhala un aura de respeto Mucho menos que la persona que es el de Edge De verdad Nada Saya ha decidido que estoy bajo estrés Lo cual no lo estoy Así que ahora ella me está insistiendo Hasta que lo admita El fruncenseño Cruzando sus brazos Tú estás bajo estrés ¿Qué coño le pasa a todo el mundo? ¡Ja! Te lo dije ¿Qué? ¿No tú también? El gran cocodrilo suspira Acariciando sus ojos en exasperación ¡Que lo ocurre a todo el mundo! Max He sido tu coach desde tu primer año aquí Y te he visto como solías jugar de vuelta en Junior Sé de hecho que tú estás en una actuación baja A causa del estrés Estoy bien Seguro Sigue diciendo eso suficientes veces Y tú podrías engañar a alguien Probablemente un novato Pero ¿Quién está manteniendo el camino? ¿Vosotros dos vais a molestarme ahora o qué? Nadie te está molestando Pero tú eres terco como una mula ¿Tú crees que no puedo reconocer cuando alguien tiene falta en la práctica? Está haciendo el vago en la práctica mejor dicho Elevo mi ceja lanzándole una mirada dudosa ¿En serio? ¿Esto viniendo de ti? ¡Tú eres notorio en saltarte la práctica! El coach sonríe Sí, pero verás No soy un jugador Eso es rico ¿En serio? ¿Por qué creías que incluso invité a Morisaki y a los demás? Pensaba que jugar contra alguien que ya está a niveles mundiales Podría darte esa chispa de vuelta ¿En serio? ¿Tú pasaste a través de todo ese problema solo por mí? Él agita en los hombros Mirando completamente... Sin molestia sobre ello Por la mayor parte No mentiré y pretendiré que no benefició a alguno de los otros jugadores también Pero tú definitivamente eres el que se benefició más de ello ¿No soy? Oh sí Creo que esto fue la primera vez en la que de hecho te he visto mejorar Desde que me he convertido en tu coach Tú no puedes imaginar cuán frustrante eras Era obtener una joya en bruto Solo para verlo rechazar Ser pulido por casi dos años Gis Él me hace sonar tan mal Ahora No tengo duda de que tú tienes las habilidades para dominar el siguiente torneo Pero tengo cada duda de que tú fallarás en mostrarlas ¡Ey! ¿Realmente tenéis tan poca fe en mí? Con toda la honestidad Sí Intentando ponerlo amablemente también sí ¡Aaah! Él pone una mano en mi hombro De seguro está intentando confortarme No lo tomes como algo personal, crío Mientras tú puedas suprimir ese bloqueo mental que tú tienes sucediendo en los pasados pocos años Estoy seguro de que serías capaz de hacerlo bien de nuevo ¡Aaah! ¡RICO! Tú hablas como si no lo hubiese estado haciendo bien ¿Tú olvidaste que fui dos veces el campeón nacional en junior? ¿O que he estado en segundo lugar por los pasados tres años? Todos logros impresionantes por sí solos, seguro Al menos los dos campeonatos nacionales Estoy un poco esquético en los pasados tres años aún así ¿Por qué? Él rasca su barbilla tomando una pausa Usitando sobre sus siguientes palabras Creo que tú podrías haberlo hecho mucho mejor De hecho, creo que si tú de hecho jugases con tu completo potencial Tú podrías probablemente ser el campeón tal como es Elevo una ceja hacia él ¿En serio? ¿Estás tal vez olvidando sobre Takagi? El otro jugador genio que ha estado tomando Japón por una tormenta Y cómodamente venciendo a todos los demás El coach Ronca dándome unas cuantas palmadas más en el hombro Nunca he dicho que sería fácil Solo que sería... Sí, seguro Podrías permanecer mejorando más Y eso definitivamente incrementaría tus posibilidades Pero sigo pensando las cosas serían mucho más fáciles Si tú solo te aligerases Hago girar mis ojos, gruñendo ¿Aligerarme? ¿Tú no tienes un consejo más sabio que mágicamente hará que al... Que todos estos problemas asumidos sigan insistiendo Que sigan insistiendo Que se vayan así Que tengo ¡Pam! ¡Pam! El coach suspira Tú realmente eres una nuez dura de romper ¿Sigues negándolo después de todo lo que he dicho? Sí Ambos Elisaya Quien ha permanecido fuera de la conversación de lejos suspiran ¿Ves? Te dije que él es terco ¿Tú le dijiste? ¿Así que tú has estado hablando sobre mí detrás de mis espaldas? ¡Eso es horrible! Hablo hacia el coach sobre todos en el club Es de alguna manera mi trabajo Tal como la capitana No seas una diva ¡Qué ataque más gratuito! Que nadie me lo tenga en cuenta ¡Suscríbete al canal!